...destrozos que tiren material frente a la casa del gobernador que no sabemos, no tenemos esa confirmación si el gobernador está dentro de su casa, su familia está allí o la casa está vacía. Correcto, fíjate vos Dominique, estamos con Martín González y la cámara. Estamos viendo lo que está pasando, fíjate que hay gente Dominique que se está sentando allí como con la idea de permanecer en el lugar, mirá las armas, ¿eh? Sí. Ojo, una situación de enorme tensión, la que se está viviendo, un pleno privilegiado estamos teniendo con esta cámara Dominique, ¿no? Exactamente, se está recuperando Martín González porque no puede hablar, recordemos que esto arranca con las fuerzas de seguridad, la policía provincial, se fue agregando personal docente, personal de la salud pública, trabajadores públicos de la provincia.